El Tonto Mi Corazón El Tonto Mi Corazón El Tonto Mi Corazón El Pasito del Reverseado Viejo Ese Todos arriba, 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 arriba Es el Metroplex De la ciudad ¡Mexicanos! 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 ¡Arriba! ¡Mexicanos! Ok, Puro Benajuato Anda buscando novia, mi compa Mr. Lion A ver si encuentra por acá, por su lado A ver si una damita lo quiere, se lo regalamos Porque ya en tal aceja ya no lo quieren, el viejo Menos Panchito Salcedo Y el Pato Salcedo Sola, sola Acá los arispeyeros, arriba los arispeyeros Arispeyeros, arriba, arriba, arriba Perrea, mami, perrea Perrea, mami, perrea Perrea, perrea Una fila Vamos a seguirlo con una fila Todos vamos a seguir una fila Arriba la raza Tonto en mi corazón Que baila eso Dice viejo ¡Huye! Así lo baila, así lo baila De las grabaciones de los años de la pared Todos a la fila, todos a la fila Con mi compa Mr. Lion De esa noche Fueron chichiquiquillas ¡Cómo lo dice viejo! Tonto en mi corazón De cara de latir Porque yo ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón De cara de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Tonto en mi corazón Pero mi corazón Me tenga muy feliz No te sé Pobre mi corazón De cara de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño ¡Oh! Arriba Guanajuato Arriba Guanajuato Arriba Sila Guanajuato Voy a llorar sin consuelo Voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón De cara de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño MuevesRP Muevese Ani Arriba Arriba Pobre mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más o menos corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Un pescadito, mi compadre, un pescadito El fútbol ha rechazo a su aire, vamos, vamos, arriba, arriba, arriba Un saludo, un saludo para Breta Sánchez ¡Y ya se alcanzaron! Arriba, 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 para que bailen todos en esa noche Aquí enfrente de la cerveza, arriba, brincando, brincando, arriba, brincando, arriba, brincando, arriba, brincando Todos, todos, todos ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Se llama ¿Qué es la libertad, viejo? Para que la baile con gusto y la cante con nosotros ¿Qué es la libertad? ¡Que soy la bonita! Conocente, conocente, los que andan en la pista de baile en esa noche Bébelo, bébelo, bébelo Hasta que duele la mano Vamos a trabajar Hace algunos años en mi hogar Buscando ser mi vida, buscando libertad Mi padre me pensó, me dijo, no hay tiempo en paz Mi padre dijo, cuídate, sé que volverás Lo che como un gorrión, volando en la mesa Buscando algún futuro para poder parar ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar ¡Buenas! Arriba, arriba, arriba Y cómo se baila mi copa, Mr. Ryan ¡Sú! Tanto redonde quise, ya vea, tiempo de amar A ver lo que me da la nea ¿Dónde me da la nea? Ahora me pregunto, ¿qué es la libertad? Salir al vuelo de él sin remonar ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar ¿Cómo dice mi copa? ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar ¡Sú! ¡Ricos ófina! Por Guanajuato, por Guanajuato Y arriba los solteros ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Voy, chicos! Un, dos, cuatro Por los sabores Ahí estamos Y los alchamos a los sexy' Ahí está esa noche para todos ustedes, con gusto mis amigos Después de la presencia mi comparito Mr. Life, Estefano Así es su nombre, Estefano, mi compadre Allá desde la hermosísima ciudad de los sueños El Metroplex, nada más conocido, compadre Allá en Dallas, con mucho gusto, viejo